Tiene skin, está en Burnout, lo castiga y otra vez la misma, Rebeliski, Shurriu, Super Art, el sin respeto y lo va a dejar ya con poca vida, vamos a ver que hace Nickelodeon, intenta con los cocolazos, aguanta, tiene crítica, ¡luy! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos, Perriski. Y antes de empezar con este video, bienvenidos a su sección, dono dinero para aparecer en Solo Mancos, Rebeliski. Exactamente, Tristi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Solo Mancos, amigos. Y primero, un saludo para nuestro buen Spider Maníaco 1971, que no te pinches, mueras nunca. En serio, gracias por esos 20 euros. Tristi ahí, se la rifa bastantísimo. Ahí nos puso otro comentario diciendo que lo agregue, porque yo, pinche Rebeliski, no agrega ni madres a nada. Y ahí está, pero ya te agregué en la tarde, cuando vi el mensajito, ahí luego, luego te agregué mi buen Spider Maníaco. Y además es miembro, ¿eh? Y a todos los que me han mandado solicitud, exactamente, entonces se agradece al doble, al triple, 20 veces se te agradece, Spider. En serio, muchísimas gracias por el apoyo. No te pinches, mueras nunca, Tristi. Así es, perrillo, al buen Spider Maníaco 1971, que además de habernos donado esos 20 euros, también es miembro de aquí del canal. Y por lo que veo, también ahí tiene su pequeño canal con 16 suscriptores. Habrá que checar de qué es el buen Spider Maníaco. Y ahí está el primero que va a aparecer en esta sección, perrillos. Nos vamos con el segundo perrinskis, que es el buen Osaruánime. Cada que llega aquí a los streams y el buen Blas, cuando llega a las retazas, que al final del día se echó 20 dolarucos para ganarle a Finster. Ahí en ese duelo de donaciones, perrillos. Dice, yo gané, lo tenía planeado y así nos dejó. Exactamente, Tristi. Es que justamente apagamos el stream y llegó la donación, entonces por eso ya no apareció en el stream. Entonces se agradece, no queríamos dejar sin pasar ese agradecimiento. Y también ahí a Finster, si nos ve, muchas gracias. Pero en especial ahorita a Osaru, porque salió al final y ya contó como Supertanks, Tristi. Así es. Entonces, ahí está, ahí está. Lo tenía planeado todo. Él mueve los hilos, Tristi, de todos. Ahí está el titiritero, el Puppet Master. Es Osaruánime y lo logra. Él ganó todo. Ganó en la vida, ganó en el corazón de todos, Tristi. Y muchas gracias, muchas gracias ahí. Y pues ahora sí, ahora sí, esto se va a poner bueno. Esto se va a descontrolar. Se va a descontrolar, Perrillos. Y le vamos a dar de uña, Nukuldu ahí con Akuma. Este es el mundo al revés. Y Mena, RD con ese Zangief que ya se está haciendo más habitual, Perrinsky. Así es que comienza el combate. ¡Vámonos, Perrillo! ¡Vámonos, Tristi! ¡Comenzamos esto! ¡Nukuldu en contra de Mena! Y venga, poco a poco ahí, Mena sacando el power de Zangief. Pero mira, Nukuldu, no lo vemos visto con Akuma. Vamos a ver cómo le va, pero bien vertiginoso. Como si fuera un guile cualquiera, Tristi. A puro zoneo, a puro zoneo eterno. A lo mejor también me voy a robar su teque. A puras puercadas, a las cerdas, Tristi, a las mamalonas. Y venga, 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 empieza, empieza el zoneo eterno. Intentaba con el res, pero estaba ready. Y Mena estaba ready completamente. Y mira, Tristi por arriba, por abajo, por todos lados. Ahí, excelente. Uy, intentaba el rush y luego se hace para atrás porque sabe que es peligro. Nukuldu es peligro. Y ahí van de a poco en poco, Tristi. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva, Perrillo? ¿Quién se lo lleva? Ahí intenta el golpe con Armor. Vamos a ver si acerca con los cocolazos el Trown Escape. Ahí por parte de Mena para zafarse del ataque de parte de Nukuldu. Y los dos en mitad de pantalla. Ya le abrió, ya le abrió. Lo va a dejar un pixel. No lo deja un pixel. Se lo lleva al fondo del abismo rocayoso. Nukuldu ahí ganando este primer round. Rebiliski. Qué raro es ver o narrar un combate de Nukuldu. Que ya lo tenemos acostumbrado a su guile. A ese Golden Guile. A el mejor guile de todo Street Fighter VI. Ahora con Akuma probando cosas. Probando cosas que para eso es el juego, Perrillo. Exactamente, Tristy. Y no le está haciendo nada mal, ¿eh? No, lo está haciendo nada mal. Se le está acomodando. Es lo que te decía ahí que está jugando como si fuera Gile, ¿no, Tristy? A puro zoneo. Se espera, ataca cuando debe de ser. Y así se la lleva. Y ya tiene el level 3 ahí. Pero ojito, ojito, ojito. Y no puedes dejarlo. Justamente iba a decir, Tristy. Ahí está el level 3 contado. Y crítica a la licuadora, como debe de ser. ¿Y cuánto le bajó? What the fuck? ¿Cómo puedes bajar tanto, Tristy? Tenía casi toda la vida ahí. Le hace el comeback impresionante. Pero, wey, le bajó como 65, 70% de su vida. Con un level 3 con Critical. Y dicen, Leo, que no está roto, Sanjev, Tristy. Pues no, no está roto porque si no, cualquiera le usaría. Pero, wey, level 3, 65, 70%. Bueno, primero consigue las barras, consigue el Critical. Y después acércate porque no es cosa fácil acercarse con Sanjev a cualquier personaje. Y menos a Kumar Revelinsky que también ahí tiene herramientas para empezar a zonear. Así que yo no lo veo tan roto uno porque no es tan fácil. No es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil, maldita sea. Está roto, no es tan fácil. Sí, está fácil. Con un botón, con un botón, Tristy. Oigan, oigan las bastardeces de Revelinsky. No sabe lo que dice, está tomado. Así vino a trabajar el día de hoy. Así es que vámonos, vámonos. Continuamos ahí con el combate. Y se viene, se viene ya un run para cada bando. Núcle 2 en contra de Mena. Mena en contra de Núcle 2. Y ahí sacando, sacando el máximo potencial de los dos personajes. Y ahí intenta que sigue con el Shorri. Se viene en esquina, le da los cocolazos, la Tatsu. ¡Se gasta las barras! Y bueno, si le va a alcanzar. Y bueno, si le va a alcanzar con el sin respeto, perrillo. Y no le va a alcanzar, Tristy. Le queda nada, le queda nada. Pero va a estar cerca. ¡Ojito, ojito, ojito! Perfectamente Núcle 2 sacando la casta. Sacando el power, el flow. 1-0. Pero, oye, como que a Núcle 2 se le acomoda muy bien a Kuma, ¿eh? Estoy viendo ahí varias cosas interesantes. Y mira la presión. Mira la presión y sigue, sigue. A ver, presiona sanguíra. Así es difícil. Y luego el de Mena. Y ahí está, Tristy. Le quiere hacer un perfecto. Le quiere hacer un perfecto. No lo está dejando hacer absolutamente nada. Ahí está el perfect parry. Perfecto. Y viene, mira, con todo. Ya lo dejó del otro lado. La licuadora maximizada. Otra vez le baja bastante. Y hasta la mitad de vida. Pero mira a Núcle 2. Mira, Núcle 2 está en un golpe. Intentaba el reversal. O sea, el perfect parry. ¿De dónde esa cosa defensa, Mena, Tristy? ¿De dónde la sacó? Estaba muerto ahí. Pero ahí va. Ahí va Pocopón. No hay overhead. Overhead de Núcle 2. Se lleva otro round. Y ahí va. Ahí va Núcle 2. Y Mena en aprietos, Tristy. En aprietos. Con ese Sanjev. ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Este es Golden Akuma? Lo averiguaremos a continuación, perrillos. Pero ya tiene el primer punto y quiere el segundo. Vamos a ver si lo consigue. Pero ahí rompe perfecto con el Arion. La cuchilla. La patada giratoria para meterlo en esquina. Pero se sale perfecto. Núcle 2 aguanta vara. El tanteo. El neutral no lo deja. ¿Qué sé hacer? Que el Punish Counter. Doble Punish Counter. Ahí por parte de Núcle 2, perrillo. Y venga, venga. Intenta ahí. Se agacha. Uy, intentaba. Pero no, nene, no, nene. El codazo biónico en toda la tatema de Sanjev. Y después en mitad de pantalla. Ahí los dos tanteándose el neutral a todo lo que da para buscar. Nueva ruta. Se acerca con el Ross. Pero me lo regresa y le dice que no. Superart. Más que suficiente. Rebeliski. No se ve por dónde Mena le puede ganar a Núcle 2. Muy bien. Núcle 2 aguantando toda la presión ahí que le estaba poniendo Mena a Tristy. Parecía que estaban bailando nada más. Pero no, ¿eh? Era bastante presión que estaba intentando ahí Mena. Pero estaba ready. Completamente ready Núcle 2. Y ahí se lleva este punto. 2 a 0. Pero si alguien puede regresar de esto. Tristy. Es Mena RT. Y ahí está. Empieza con el Punish. Ahí se le fue. Se le fue intentado el cabezazo ahí. Triple cabezazo. No le sale. Estaba ready. Estaba completamente ready ahí. Akuma intentaba ahí salirse. No le sale. Se hace por atrás. Uy. Le pasó un pixel Tristy para que pegara ahí con ese drag. Y lo castigan feamente. Ahí Mena. Y otra vez. Ahí viene. Ahí viene. Mena no quedó aguantando. No quedó aguantando. Esperando. Pero ahí está Mena. Lo espero perfectamente. Y ahí viene. Ahí viene otra vez con el rush. Ahí. Excelente. No tiene el skin. Y no lo deja Tristy. What the fuck? Mena. Sacando las chidas. Sacando las mamalonas. Tristy. Y es que no puedes dejar que se te acerque de esa manera a Sanjev. Porque esto es lo que te pasa, Tristy. Eso es lo que te pasa. Pero ahí vemos ciertos dropeos por parte de Mena. Ya que no tiene el conocimiento al 100% de cómo funciona. Ahí Sanjev. Y míralo. 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 Núcle 2. Y ese gol de Nakuma. Que le está sacando todo el potencial. Y quiere. Quiere deshacerse de Mena. Intenta con el golpe. Ahí con Armor. Pero no, nene. No, nene. Intenta con el salto. Lo que ya sea perfecto. Ahí con el chorro. El antiaéreo. Intenta ahí darle unos cocolazos. Todavía le falta. Todavía le falta el golpe con cuchilla. Punish Counter. Tiene tres barras. Tiene tres barras. Y puede sacar la tristilla. Vamos a ver si la aplica. Si es que ya vio los directos. Y ahí intenta con el zoneo. Comienza a espanear. El zonea todo lo que da. Ya lo abrió. No, nene. No, nene. El Tronescape. Ahí para retener la furia de Akuma. Y después se viene con los machetazos al estilo de Ric Flair. Intenta. Hace el cancel. Los dos están en neutral. Perfectamente en mitad de pantalla. 45 segundos en el reloj. Y contando. Pero come and grab. Y hasta spawn a Nukeldu. Un round para cada bando, perrillo. Un round para cada bando, Tristy. Las últimas consecuencias. Las últimas instancias. Creo que es match point para Nukeldu. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Pero Hitomena todavía tiene. Todavía tiene con queso. Tristy tiene level 3. Puede hacer una tristilla. Vamos a ver. Vamos a aguantar. Pero también Nukeldu está cerca. También con el level 2. Tristy está controlando la situación. Y venga, 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 venga. Ahí con el counter perfecto. Y otra vez el zoneo. Tristy hasta que te la prendas. Ojito, ojito, ojito. Perfecto. Ahí por abajo. Y venga, venga, venga. Ahí la guerra de los neutrales. Vamos a ver quién gana el neutral. Tristy ahí la patadita. Intentado el golpecillo. Por abajo, por arriba. Por todos lados. No se tiene que ver a la gana. Venga, a la gana. Tristy está cerca. Está cerca otra vez. Y otra vez se hace para atrás. Y otra vez dice, vente. Vente para acá. Ven para acá. Y ahí van. Ahí van de a poco. Y mientras... Nukeldu. Lo intentaba, pero venga la defensa. Esa velocidad impresionante. Tristy no la tiene de Obama. Lo mete en esquina. Está en Burnout. Lo castiga. Y otra vez la misma. Rebelisky. Shorriu. Superart. El sin respeto. Y lo va a dejar ya con poca vida. Vamos a ver qué hace Nukeldu. Intenta con los cocolazos. Aguanta. Tiene crítica. ¡Luuu! Te le va de las manos. Rebelisky. Nukeldu. Blanquea a Mena. 3 a 0. Perrillo. Me blanquea la Mimena de toda la vida. Tristy. Y Nukeldu tomando venganza. Pero bueno. Una cosa. Es una cosa. Y otra cosa. Es otra cosa. Todavía no es torneo. Esto lo quiero ver en torneo. A ver si es cierto. Pero mientras. Nukeldu ganando muy bien. De forma contundente. Y se ve. Se ve que. Nukeldu tiene acaso. Un main. Un número 2. Tristy. Con Akuma. Lo averiguaremos. Después. En futuros torneos. Perrillo. Por parte de Nukeldu. Me agradó. La propuesta. De su Akuma. Muy agresivo. Perrillos. Tenía muy hecho. Ese Shorriu. Y después. Conectar. Nuevamente. El Super Art. De nivel 3. Se la aplicó. Varias veces. A Mena. Mena. Lo vimos. Dropeando. Demasiado. Rebelinsky. Todavía no tiene. El manejo. Del neutral. De Sanjev. Como debería. Dropeó. Muchos golpes. Conectaba. Cuando no. No sabe. Todavía. Cómo es. El funcionamiento. Al 100%. De Sanjev. Eso le cuesta. El combate. Perrillos. Pero pues es cuestión de tiempo. Es cuestión de que siga dándole ahí duro contra el muro. Macizo contra el piso. Cognese Sanjev. Que puede sacar cosas muy interesantes con ese personaje. Solamente denle tiempo. Perrillos. No se me alebrez. Tecno. Le empiecen a tirar ahí de todo. Amena. Porque no usa blanca. Porque no usa look. Él puede hacer. En primera. Él puede hacer lo que él quiera. Lo que se le venga en gana. Y si él quiere utilizar a Sanjev. Y quiere estar jugando en el online. Y darle caña. Lo va a hacer. Así que no vengan a subirse a la Sanjevneta. Cuando sea el poder absoluto. Perrillo. Poder absoluto. Claro que sí. Así es muchachos. También lo vi. Amena. Pues también está practicando. Está intentando hacer nuevas cosas. Tristi. Déjenlo cocinar. Déjenlo cocinar. Yo creo que va a ir mejorando. He visto. Está como cada vez más acomodado a este Sanjev. Tristi. Estaba bromeando. No vayan a decir ahí. Estaba molestando al Tristillo. De que con un botón. Obviamente no. Y está complicado. Y debes de sacar mucho jugo a Sanjev. Tiene movimientos también difíciles de hacer. Entonces. No es tan fácil como parece serlo. Entonces. Ahí. Ojito. Ahí aclarando. Porque si no. Se van a venir todos los fans de Tristillo. A echarme cajita. Amigos. Jorudi. Dile algo. Jorudi. Dile algo. Eso no lo creemos. No. Cállense los dos. A mí no me metan en sus pedos. Pero estuvo bien Tristi. La verdad. Este. Pues vámonos. Queremos ver más de Mena con Sanjev. Y sobre todo. Quiero ver más de Lucas Du con Akuma Tristi. A ver qué show. A ver qué show después. Por dos. Por dos. Por reyos. Así es que ya se la you know it. Ya se la you know it. No olviden suscribirse al canal. Activar la campanita. Aquí les van a aparecer unos videozos. O una lista de reproducción. O el botón para que se suscriban. Lo que sea por reyos. Así es que ya se la saben. Ya se la saben. Yo soy el Tristillo. Del otro lado de la pantalla y de los micrófonos. Me acompañó. Y recuerden. No somos buenos. No somos malos. Solo somos fucking mancos. 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 Nos vemos la próxima. Bye perryos. Bye.